este what the fuck esto se produce está aquí como 20 minutos mientras y otras cosas y miden el montón de mods que tenemos acá es impresionante hola mi gente cómo están para los que no me conocen yo soy llegar y este es mi canal y aquí les cuento que les tengo una granjita de huir en el esqueleto la verdad que está súper buena 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 esta granja me encantó porque no solamente da esqueletos sino también da blaze da oro de estos tipos también dan dan oro al matarlo dan hueso de flechas y arcos esto también dan carne cuando se mete para allá para que todos los mods que ven acá lo está produciendo la granja en la verdad que está súper chetada aquí donde me tocó recomendaciones cuando la hagan ya saben este pongan reduzcan la distancia simulación a cuatro chun para que les produzca los más posibles para que no aparezcan por allá lejos los mods y no solamente aparezcan acá concentrados la verdad que es el punto afk aquí lo tengo este de 25 a 30 bloques lo pueden poner ahí en ese rango la verdad que muy buena granja se las recomiendo full y háganla porque no se van a arrepentir háganla cachones les voy a dejar el mapa para que la descarguen en la descripción ya saben cachones se me cuidan y nos vemos a continuación en el tutorial ok mi gente para empezar lo que tenemos que hacer es buscar una intersección como ésta hacia una esquina así preferiblemente que se encuentre sola que no haya más alrededor ni nada por el estilo entonces este ya hay varias pues escogen la la más solitaria o la del centro como quieran y las demás las iluminan o la llenan de losa para qué es de mayor tasa de esponeo de criaturas aquí lo que pueden ver no solamente para dar esqueletos cuidar esqueletos va a dar blaze para dar hasta carne de cerdo entonces no siento más vamos a empezar a hacer los portales bueno lo primero que tenemos que hacer es tomar la auxiliana y vamos a romper a casi vamos a hacer cuatro portales y primero rompemos el piso así para aquí lo por aquí las esquinas y ahora en cualquier esquina vamos a subir 3 1 2 3 por aquí ahora con esto rellenamos así o rellenando y por último acá quieren ahorrar materiales pueden hacer así para que se ahorren esos cuatro bloques de auxiliana que sirven para otra cosa ok bueno ahora aquí nos paramos en el centro ponemos un bloque central otro bloque central serían 2 ahora vamos a tomar cualquier escotilla roble y vamos a ponerla así así por los cuatro lados por las cuatro esquinas así ok aquí en esta parte vamos a hacer un truquito aquí para explicarle algo vamos a hacer así y vamos a hacer así y las vamos a cerrar así o abrir a cerrar sería ok esta podemos quitarla y les voy a enseñar un truquito ahora bueno gente a continuación lo que viene ahora es buscar un aunque un feeling buscarlo en estos biomas de árboles rojos se consiguen mucho lo ya saben nos pueden traer con vagonetas o con botes porque yo tengo uno acá ya supongamos que yo lo subí aquí con vagoneta no sé cómo está alguna manera lo subí acá y ahora para meterlo ahí nos vamos con el bote así ya saben tenemos que tener este armadura de oro para que no nos ataque y lo vamos a meter acá así lo metemos pero un segundo aquí y lo vamos a meter aquí así nos salimos cerramos acá y vamos a quitar el bote sin pegarle a él ok como pueden ver ahí lo metimos ahora muy importante ponerle una etiqueta aquí le ponemos su etiqueta a continuación prendemos los portales por de los cuatro portalitos de una vez ok y ahora acá vamos a hacer esto como pueden ver esto llega hasta acá vamos a ampliarlo para que aparezcan más criaturas por ahí ya puede ser aquí para darle más espacio de spawneo a los esqueletos ok terminado entonces ahora nos vamos a meter por el portal bueno ahora que estamos de este lado vamos a coger cualquier lado del portal y un lado lo vamos a tapar vamos a tapar para que no salga nada por ahí yo lo pongo así como con cualquier bloque quien importa el bloque que quieran poner esto simplemente que lo pongo por estética nada más y aquí con vidrio para ver por dentro porque este lado que tapamos este lado como hay más espacio para trabajar aquí vamos a hacer así en 4 x 4 o 1 2 x 2 mejor dicho 1 x 2 y acá vamos a bajar ya aquí prácticamente lo que usted quiera pongamos unos 4 o 5 bloques que sería 1 2 3 4 y 5 ok y ahora todo lo emparejamos nos llevamos al nivel así ok ahora rompemos por acá vamos a romper por acá al mismo nivel de allá muy rompiendo pero en aquí ok llevémoslo uno más abajo ok aquí me consigo una cueva él me relleno acá un segundo ok así voy rellenando lo aquí ok esto va acá así vamos a dar un espacio así aquí vamos a quitar para poner cofres cofre aquí ahora lo pongo y acá vamos a poner lo que son embudos así solvitas apuntando todas entre ellas y aquí ok y aquí pongo ya lo que el cofre porque el cofre se llena ok por completo ahora acá podemos poner lo que son unas trampillas así o ponemos este si nos conviene mejor yo creo que unas alfombras pongamos las alfombras que nos conviene mejor ya que no se van a estar abriendo cada vez que la toquemos ok hay para que la experiencia no se queda dentro de las tolvas y nos llega a nosotros ok acá ponemos unas trampillas o escotillas preferiblemente de hierro porque si ponemos de de madera cuando quiere queriendo le demos la abrimos entonces al poner de hierro no nos podemos abrir y no tenemos botones ok ahora acá de este lado vamos a tapar con vidrio yo uso esto simplemente por estética que te usa el bloque que quieran así por aquí vamos con vidrio acá tapo aquí acá uso unas trampillas aquí es importante que estén abiertas ok acá por el más vidrio así no haz todo esto aquí y tapamos así aquí puedo poner luz si quieren para que no aparezca nada ahí arriba acá adentro nos ponemos luces también ok ya por acá podremos hacer lo que es una escalerita así una escalerita así tenemos nuestra escalera subida y bajada ok ahora necesitamos ir al nether nuevamente ahora vamos a romper un segundo por acá y vamos al nether bueno una vez que estemos acá en el nether vamos a hacer un portal para salir nosotros ya que no queremos salir por acá porque si salimos por aquí nos vamos a encontrar con los esqueletos y nos van a matar entonces en cualquier de estos lados por acá podemos hacer un un caminito por aquí y aquí nos vamos a hacer un portal entonces hacemos un portal ok y por acá nos vamos a estar pasando aquí podemos poner doble vidrio para no caernos aquí en el vidrio no se despañen nada esto lo bueno acá podemos poner luces también para que nos ponen nada ok entonces ahora nos vamos a pasar para el mundo nuevamente bueno si les pasa como pasó a mí que me volvió a mandar acá nos regresamos nuevamente y vamos a hacer vamos a hacerlo más lejos nos vamos a quitarlo y vamos a irnos más lejos vamos a irnos unos bloques más lejos aquí puede ser y nuevamente acá lo hacemos a ver a dónde vamos a salir ok ya aquí nos mandó a otro lado ahora hay que buscar a dónde está el portal aquí por lo que vemos es la misma cueva solo que aquí salimos en otra parte de la cueva entonces busco el portal y seguimos ahora bueno aquí encontré el portal lo malo que como salí aquí en una montaña me salió al otro lado entonces que tenemos que hacer hacer un camino fácil que podamos viajar entre los dos portales ya que cada vez que queramos venir acá a matar los esqueletos tenemos que venirnos por allá hay que no podemos entrar por el portal grande y no vamos a aparecer acá adentro y nos van a matar entonces tienen que hacer esto hacerse un camino fácil que puedan venir y ir y venir rápido para que cuando estén allá en el portal grande los cuatro portales ahí se quedan arriba ya les muestro punto feca se quedan a feca un tiempo una hora dos horas lo que se quieran quedar y después van a regresar por el otro portal y cuando regresen se van a meter acá y aquí van a empezar a matar a todos los modos a todos entonces ahora vamos a ver lo que es el punto de feca bueno para el punto feca vamos a acoger lo que es el bloque central aquí y vamos a subirnos de 25 a 30 bloques arriba entonces estoy en altura 71 y vamos a empezar a subir aquí serían prácticamente 11 a ver aquí tengo una pared que lo malo y rompiendo aquí sería 20 rompiendo si les toca a ustedes igual rompen si no pues es buena si no les toca romper nada ok el segundo rompo un poquito más acá ok voy a subir 5 más 1 2 madre bueno dejámoslo por acá vamos a dejarlo por aquí al igual ya saben de 25 a 30 bloques de altura ya ustedes miran si lo suben un poquito más o lo bajan un poquito más ya ustedes mirarán harán sus pruebas también y acá vamos a hacer aquí un piso para no caernos acá dividido y poder ver para adentro incluso aquí estoy bien porque acá no me van a hacer daño ningún modo ya que estoy aquí encerrado ok nada más quise ir a dejar un hueco para entrar y salir y lo demás cuento ya quise caerán afk o sea esto hay que quitarlo o te hacen su escalera no sé un bambú un bambú no con un andamio harán su subida ahora vamos a poner el juego en difícil para que empiecen a aparecer los motos lo tengo en pacífico ustedes era como como juegan ya una vez acá encerrado y aquí nada más es quedarse observando aquí con un solo dispositivo como pueden ver ya parece un blaze si no tienen dos celulares alguna vaina pues se quedan aquí un tiempo afk esperan que una hora o solo que quieran quedarse después se van al siguiente portal por el portal que creamos que es el que está para allá se van por ahí y ya saben y matan después a los motos o si tienen dos dispositivos dejan uno aquí y el otro allá los dos de dan a feca y la verdad que le va a producir muy bien entonces yo voy a ganar un tiempo acá aquí para volver al otro punto y mostrarles que tanto que tantas criaturas me está me encuentro allá este what the fuck esto si produce he estado aquí como 20 minutos mientras hacía otras cosas y miren el montón de mods que tenemos acá es impresionante voy a ponerme en survival para que se den de cuenta ponerme en survival ok en survival ok tengo experiencia vamos a ver cuánto hago vamos a ver cuánto mato aquí tengo una espada con saqueo 2 con saqueo 3 con lo máximo y daño o algo así para que me ayude a matar más rápido vamos a ver cuánto hacemos la verdad que esta graja produce bastante bastante de una forma decente pero bastante a pesar de ser muy sencilla produce muy bien entonces voy a poner una cámara rápida aquí para que ustedes no estén esperando tanto tiempo gracias 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 bueno gente luego de un ratito estar matándolo esto fue lo que me me dio ya este boté todo lo que fueron las espadas de piedra y en sí lo único utilizable que nos queda es esto la verdad que produjo bastante prácticamente dos stacks de vara de blaze faltó una sola para las dos pepitas de oro la canción stack carbón y se diga harto carbón bastante hueso cosa impresionante 12 cabezas de wii re esqueletos ahora todo de manera muy fácil ahora que esta granja me gusta mucho se las recomiendo para que la hagan full pero gente y no siendo más aquí me despido con ustedes chao chao besos que me cuidan